que tal trans fans este es trupe y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a sandstorm de la línea de la línea generations clase voyager y el cual es un remodelado de springer o tal vez sea al revés tal vez springer sea un remodelado de sandstorm en realidad no lo sabemos sólo porque una salió antes y otra después no significa que uno sea remolde del otro pero bueno el orden no importa el caso es que está muy bien hecho prácticamente no se parece bueno si se parece un poquito pero está muy está muy muy bien ok vemos pues que es un dice la caja que es un instructivo que es un buggy del desierto y pues de ahí su nombre y pues hasbro no nos termina de dar colores fieles a los personajes se supone que este es un triple changer de la línea de la generación 1 la cual el cual debe ser naranja completamente no amarillo pero bueno es hasbro y hasbro ya sabemos que no nos da lo que deberíamos lo que debería de darnos porque no lo sé bueno tengo una teoría pero no es tiempo de de expresarla este rueda muy 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 bien pero aquí en el en el escenario realmente no quedan algunas cosas ahí volando que no deja que todas las llantas estén en el piso al mismo tiempo pero bueno trae su arma un arma que está así de plano no sirvió apenas lanza apenas lanza con fuerza un poco el misil a veces ni sale está como que está más sin chiste y podemos poner aquí el arma para dar armas no para dar pistolas y vamos a quitarle de aquí no nos interesa por el momento vamos a transformarlo pues a le dicen air craft desconozco la la traducción ya vieron que padre los alerones del modo nave o planeador se convierten en en las rendijas de la de las ventanas se supone que estas son unas como redes bueno vamos a levantar estos de aquí y a girar y creo que ya debo ampliar la toma si ya lo debo hacer y subirla es vamos a separar estas piezas de aquí vamos a separar estas piezas de aquí las llevamos hacia atrás hacemos lo mismo de este lado las hacemos hacia atrás y aquí vamos a doblar 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 hasta que se escucha un clic ahí está y estas piezas amarillas las vamos a unir ahora si las vamos a unir vamos a hacer hacia atrás esta pieza de color negro lo llevamos este hacia abajo separamos vamos a hacer lo mismo del otro lado antes de continuar ah pero me faltó lo siguiente esta cosa de aquí trae un panelito que debemos separar y necesito uñas ah ah chihuahua porque no sale giramos hacia adelante hacemos lo mismo de acá de este lado fue más fácil ahora si las piezas estas las ponemos aquí separamos estas piezas de abajo así de esta manera ya vieron hasta abajo aquí lo vamos a dejar levantamos el techo de esta manera lo llevamos hasta la parte de adelante y en este poste de ahí lo aseguramos vamos a procurar meter los postes que están ahí adentro para que fije todo bien lo mejor que se pueda ahí está ya más o menos bien alineados ahora hay unos postes aquí si les estoy dejando ver hay unos postes aquí para asegurar estas piezas laterales y que no queden por ahí volando ahí está ahí está creo que creo que mamá se está volviendo se está volviendo loca no estoy seguro creo que me faltaron las piezas ahí a ver bueno parece ser que parece ser que estaba bien no había nada no había nada más extra que asegurar bueno aquí atrás vamos a angular un poco lo que son las piernas o lo que eran las piernas para la pieza de aquí arriba la anaranjada meterla en unos postes que están aquí estos van para abajo no van para acá tiene un poquito de juego esta cosa ya más o menos quedó bien ahí lo tenemos ya casi terminado transformar en aircraft como se dice un aircraft pueden decirme como se traduce aircraft aquí sacamos los trenes de aterrizaje de atrás y el de adelante ahí lo tenemos muy bonito muy amarillo con poquito naranja de este lado y pues es la nave que salía salió en aquella caja de metroplex que vimos prematuramente recuerdan el arma pues se puede poner la podemos poner aquí atrás la podemos poner aquí en medio o bien la podemos poner aquí abajo con un poquito de de maña se supone que esta pieza que está aquí debe de ir metida aquí pero el seguro es muy muy pequeño así que ahí lo tenemos más o menos es la única manera en que he podido poder la que he podido asegurarlo ahí tal vez no sea la correcta tal vez sí pero el hecho es que ahí queda bueno vamos a quitarla que no me gusta como se ve ahí las alas que son pues una especie de aspas de hélices las puede girar ya se dieron cuenta y pues esto provoca digamos que que pueda avanzar en el en el ahí que huele no si a mí un día de estos me va a contratar Disney para hacer efectos de sonido vamos vámonos al modo robot que es lo pues lo interesante también y pues a mi ver es lo más bonito de de esta figura vamos a separar estos de aquí estos también estos también vamos a de una vez a formar las piernas levantamos las piezas de aquí los pies los vamos a hacer hacia adelante y vamos a sacar este pequeño talón lo mismo de este lado ahí está ok ahora lo que van a hacer los brazos necesitamos rotar esto sacar el puño de donde esté escondido de donde esté escondido esté escondido de este lado ahí está cerramos aquí de este lado también abrimos aquí sacamos el puño ahí la llevamos con la transformación ya mero vamos a un 70% ahora olvidé levantar el techo ahí el pecho lo vamos a mover hacia abajo levantamos la vamos a sacar de aquí del del pecho la cabeza como podamos ahí está me está costando trabajo y no los estoy dejando ver y no me dicen nada no sé qué está pasando aquí no sé un consejo que les doy es no hacer revisiones tarde debemos sacar el tren de aterrizaje y ahora si movemos la cabeza y podemos bajar con toda la facilidad del mundo el pecho levantamos aquí estas piezas y pues como que no va a emboner mucho ahora si ahí está y de acá atrás pues vamos a levantar asegurar y ya quedó me siento cansado no es muy tarde pero me siento cansado me van a disculpar les pido una disculpa si me escucho somnoliento o dormido no sé cómo me escucho o torpe pero bueno ya por fin lo pude transformar en sus tres dimensiones por eso es un es un es un transforme en 3D transforme en tres dimensiones que tarugo bueno su arma pues ya vimos que tiene un mango está muy dulce y se puede poner aquí en una de sus manos la figura está pues a pesar de que a pesar de que sea una mochila grande la que trae atrás no es tan inestable ahí está se para se estabiliza bastante rápido el light piping que trae está genial vamos a hacerle un acercamiento de una vez ahí tenemos el símbolo autobot en su manera clásica gracias hasta que haces algo bien el light piping ahí se ve ya no se ve se ve no se ve se ve no se ve está bastante bueno y en persona se ve muy bonito en persona o en robot como gusten está chido no la cara está buena articulaciones pues son las mismas de Springer piernas y muslos hacia adelante rodillas puede girar bastante bien los pies pues los tiene angulados para hacer que se tenga buen apoyo los brazos suben y bajan adelante hacia atrás el rango de movimiento tal vez un poquito limitado aunque también podemos hacer hacia atrás las aspas estas las hélices mejor dicho los antebrazos giran 360 los puños también la cabeza también gira también tiene articulación a la cintura y esto lo hace una una figura extremadamente posable si dije posable si buscan en el diccionario puede o no encontrarla depende de que año sea su diccionario si el diccionario que usted tiene salió antes que se inventaran los transformers pues no va a estar así que no busquen esos diccionarios no es cierto ahí lo vemos está muy bonito me salió un poquito me salió un poquito flojo a mí del brazo inclusive sin el arma está un poquito flojo lo voy a poner ahí este aprieta 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 articulaciones lo voy a poner un poquito marca acame ya párate me está haciendo quedar mal con la igual que el optimus primal ya mejor lo pongo de pie erguido sin poses ahorita no hay tiempo para poses comparaciones de tamaño pues ahí tenemos a ratchet no te caigas y puedes recomendárselos claro que se los recomiendo a lo mejor no le tendrán mucho amor al personaje pero realmente es una pieza muy bonita está muy gorgeous dirían los americanos se disimula bastante bien la el molde de de springer y pues pienso que no 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 se parecen a ver déjenme ver donde tengo springer donde lo oh por dios por un minuto pensé que estaba guardado pero no ahí lo tenemos y pues si se ven como piezas diferentes así lo considero no sé ustedes pero bueno el gusto y perspectiva de todos es diferente gracias este fue trooper y este fue sandstorm de la línea generations clase voy ayer recomendadísimo échenselo al plato gracias nos vemos en la próxima review bye chau